Cada vez que me mira Más que un cuento Y ya no sé qué hacer Le voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa La quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así Cada vez que me hablas es una cosa Y a los ciento minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Le voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así Y la cosa no es así Cómo te atreves Cómo te atreves Cómo te atreves No 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 Así es Sí, 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 no El mentiroso eres tú El que se enamora de esa señorita Es porque no sabes que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa La cosa no es así Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa La cosa no es así Loquita 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 ¡Gracias! 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 Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa La quiero para mí Porque se enamora de esta señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no es así la cosa La cosa es la de mí Cada vez que me hablas es una cosa Y a los cinco minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esta señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa La quiero para mí El que se enamora de esta señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no es así la cosa La cosa no es así La cosa no es así Cómo te atreves Cómo te atreves El loco eres tú La cosa no es así No, 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 no Así es la cosa La, la, la cosa No, no, no Asi es El mentiroso eres tú No, 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 no Así es la cosa Desagrado La cosa, como te mentirosa Deja que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Cómo te atreves ¿Cómo te atreves? El loco eres tú La cosa no es así No, 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 así es la cosa La, la, la cosa No, 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 así es, díe, díe El mentiroso eres tú No, 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 así es la cosa Descarado La cosa El mentiroso El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa y la quiero para mí No soy mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Es una mentirosa Pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa Mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Loquita